¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre! Bueno, vamos a esperar que salga ¡Ahí viene! ¡No, wey! ¡Wey, no mames! ¡No, wey, wey! ¡Ven, ven! ¡Ven también, wey! ¡Ven! ¡No! ¡Se la llevó, se la llevó! ¡Ay, quiero ver qué perro! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Uy! ¡Hola, perrito lindo! ¡Hola! ¡Vamos a seguir! ¡Qué pedo! ¿Qué pasaste, wey, la neta? ¿Qué pedo? ¿Por qué me pasé, wey? ¡Pasaste! ¡Pobre, tío, wey! Que no sé si que va, wey, te lo juro ¿Qué pasaste? ¡No, wey! ¡No le pasó nada, wey! ¡Está como nueva, wey! ¡Oh, está prendido, wey! ¡Está como nueva, perro! ¿Qué pedo? ¡Está como nuevecita, papi! ¡Sí se ve! ¡No! ¡Ahí está, wey! ¡Sí sirve! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasaste? Te voy a decir la neta, wey, broma, wey. Solamente la desarmamos, wey. ¡Wey! Por venir corriendo ni el control agarraste, wey. ¡Ya se quedó afuera, wey! Voy a buscar ese giro a la neta, wey. Voy a buscar ese giro a la neta, wey. ¡No! 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 ¡No!